Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play One Shot, continuemos. En el último episodio... No, he vuelto. Tampoco creo que nadie más se está dando cuenta de que me voy. Soy la única persona que lo está viendo. ¿Viendo el qué? Lo de que me voy, debe ser. Vale, en el último episodio quedamos en que iba a mirar por ahí a ver si encontraba alguna forma o de llegar al cuadro aquel que habíamos visto con el código o de que me dijeran que ese era el código. Pero debo reconocer que no he mirado demasiado, he estado bastante cansado al final del último capítulo. Busqué un poquito, pero es que no conseguía recordar nada que pudiese crear un vacío o algo así. Y las palabras... Joder, no tenía tos y justo ahora que empiezo a grabarme la tos. Y las palabras que me dijo el ordenador realmente sonaban a la carpeta del juego porque es como el mundo entre el juego y yo, ¿sabéis? El ordenador y el juego y tal. Así que antes de nada voy a probar, ¿vale? Voy a probar a ver si esto sirve. Y si sirve ya está. Y si no sirve, pues dejo de grabar y continúo buscando. Así que vamos allá. ¿Dónde lo tengo apuntado? Aquí. Introduce el código de seguridad para continuar. Vamos a darle 630. Este es el código que vi... Uy, le lo estaba escribiendo con el teclado, perdón. 630. Si os acordáis, en el capítulo 2 o 3... Creo que fue en el 2. Había encontrado un código dentro de los archivos del juego pensando que era lo que necesitaba para abrir la caja fuerte, pero no. Y creo que es lo que podría ser para aquí. 1, 4. Vamos a probar suerte. No. ¡Oh, sí! Vale. Iba a decir yo... ¿Qué es entonces? ¿Qué? ¡Funciona! No sé qué habrás hecho, pero funciona. Buen trabajo, chico. Eres un genio, ¿sabes? Bueno, Rango me ha ayudado. Ah, cierto. Todo el asunto del Mesías. Bueno, ¿todo listo? Sigo adelante. Vámonos también, supongo. ¡Ah, gracias por sujetarme la puerta del ascensor, señor! No es nada, pasa. Hombre, es un mínimo de educación al que acaba de ayudarte, ¿no? Incluso sin ayudar, pero ya sabéis. Vale. Música de ascensor. Silencio incómodo. Sigue está tardando. Ajá. Por todos los cielos. Estoy atrapado en un ascensor como el Mesías y, por tanto, con la divinidad. ¡Qué situación! Y necesito tirarse un pedo. Vale, no. Podríamos charlar para matar el tiempo, ¿no? ¿Me has oído? Quiero decir... Vale. De acuerdo... De acuerdo a Rango, ¿debería? Preguntar sobre su trabajo, venga. ¡Jobá! Para, tos, joder. Que si no, no puedo grabar. ¿Y en qué consiste...? Y además no puedo repetir vídeos con esta serie, así que... Eso. ¿En qué consiste tu trabajo? Pareces estar muy ocupado. Pues, bueno... Principalmente arreglo luces. Pero ahora también me cargo de entregar y recargar el fósforo de gran energía de las estructuras que lo necesitan. ¿De gran energía? Ya sabes, esa cosa brillante y súper concentrada que tienen que procesar en las fábricas. Pues es lo que le da energía a la mayoría de los lugares de la ciudad. Claro, ahora que ya no hay sol. ¡Hola! Solíamos tener un pequeño ejército de robots de reparto que se encargaba de ello. Pero recientemente se han estado brillando muchos de ellos. Así que hasta que los reparen, tendré más trabajo del que ocuparme. Llevo todo el tiempo sin dormir. ¿Cuándo van a reparar los robots? No tengo ni idea. Todo depende de los científicos de los laboratorios. Aunque últimamente parecen muy preocupados por algo más. O... Quizás están preocupados porque el mundo se está acabando. ¿Ah, sí? Nunca es buena señal cuando los chicos listos están preocupados. No. Debería... Ser la ciudad. ¡Esta ciudad es muy grande! Es más pequeña de lo que parece. Además está empezando a saturarse. Primero fueron los refugiados de los baldíos. Y ahora también está viniendo más gente del valle. ¿Ah, sí? Aquí es más seguro, ¿sabes? Quiero decir que esto no es ningún refugio. ¿La cosa de esa cuadrada que vimos antes? Pues supuestamente que hay más que en cualquier otro sitio. Será quizás una respuesta del mundo a... No sé, a... La contaminación o algo que están haciendo aquí. Me he dado cuenta. Tenemos suerte de que solo esté afectando la infraestructura de la ciudad. El territorio en sí sigue aguantando. Lo cual es buena señal ya que, para empezar, aquí no hay mucha tierra firme. Vale. La biblioteca. ¿Me habían hablado de una biblioteca? Ya no me acuerdo. ¿Puedes hablarme de la biblioteca? Se supone que tengo que ir hasta allí. Ya no me acordaba para nada de que me habían hablado de una biblioteca. Claro, es uno de mis principales puntos de entrega. Las luces de lectura requieren un mantenimiento bastante complejo. Aunque siempre me siento fuera de lugar, rodeado de gente inteligente. Es como que los admira mucho, pero a la vez se pica con ellos. Bueno, supongo que tú eres bastante inteligente, así que encajarás bien. Tú y Rangu. Sí, sí, la verdad. Oh, me quedaba algo más por preguntar, rayos. No me fijé qué era, pero quedaba una cosa más por preguntar. Bueno, pues ya nunca lo sabré. De todas formas, ha sido un placer conocerte, ¿eh? ¡Niko! Bueno, te veré por ahí. Bueno, te veré por ahí, criaturilla. Ahora tengo que irme corriendo. Parece que tiene prisa. Hombre, sí, tiene que trabajar. Creo que nosotros también tendríamos que darnos prisa, Rangu. La gente cuenta con nosotros. Vamos a buscar esa biblioteca. Vale, pues vamos allá. Entonces podría volver a subir, si fuese lo que quiero. Parece que sí. Aunque en principio... No lo necesito, creo. Ah, me dijo el ordenador que volviese a hablar con él cuando lo resolviese. Bueno, venga, vamos. Vamos allá. ¿Va a volver a tardar todo ese rato? ¿O simplemente... Espero que no... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Vale, vale. No fue tan grave como esperaba que fuese. Menos mal. Venga, entonces. ¿Era por aquí? Creo que podría ser... No era por aquí, ¿verdad? Era por el de más arriba, creo. Sí, creo que era por el lado de más arriba. Lo voy a comprobar porque ya que estoy aquí... Sí, aquí estaba la cafetería. Vale, vale, vale. No pasa nada. Vamos al otro lado. Igual ni siquiera es importante, pero no me quiero dejar cosas, ¿sabéis? Muy bien. No era todavía para subir. Por aquí, ¿verdad? Creo que quizás era por aquí. Entonces, ¿se me abrió el camino después o algo? ¿O fue casualidad que justo me dio por ir por el camino correcto en el orden correcto? Porque fue mucha casualidad. Vale. Así que has adivinado el código sin exponer la película al completo. Oh, mierda. Entonces había algo que podía hacer. Ah, rayos. Entonces sí que había... Mierda, la cagué. Sí que había algo que podía hacer en... Es que no se me ocurre, ¿qué? O sea, ¿dónde podía exponer la película? Bien por ti. ¿Dónde podía exponer la película? Es que... Se me ocurrió que... Claro, porque yo ya sabía que tenía un código. Uy, esto al final no hice nada con ello. Mierda. Espero no haberme saltado nada muy importante. Ahora ya no puedo hacer nada. Ya lo hice. Es que... Claro, yo ya sabía que existía un código. Entonces todo lo que era capaz de pensar me llevaba a creer que me estaban hablando del modo en el que lo encontré, ¿sabéis? En plan... Que me estaban hablando del vacío electrónico, ¿sabéis? Decía, la ventana entre tu mundo y el no sé qué. Solo se me ocurría que si estuviese refiriendo o al escritorio otra vez que no sabía cómo rayos hacer con el escritorio porque eso, por mucho que mirase la cosa esta no puede hacer nada. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Por qué ahora me sale el código al mirarlo así? ¿Es por el hecho de que ya lo resolví y ya le di al ascensor? ¿Pero qué? Pues decídmelo, por favor. Porque no lo reconozco. No tengo ni idea. No tengo ni idea de por qué ahora de repente lo tengo y antes no. En fin. El ascensor. Voy a cortar hasta que estemos abajo. Vale, ya estamos aquí abajo de nuevo. Entonces. Me da rabia haberme perdido un puzzle, sinceramente, pero... Bueno, mira... Fue parte del gameplay. O sea, si... Si el ordenador no me hubiese hecho... O sea, si el juego no me hubiese hecho mirar en mi ordenador para descubrir algo, no lo habría visto. Y ya que lo vi, tiene sentido que lo utilizase. A Nico le está ayudando un dios. Así que es normal que ese dios pueda ver algo que Nico no. Esa es mi justificación para no sentirme mal. Bip, bup. Bip, bup. Donde fueres, haz lo que vieres. Uy, este tipo tan elegante. ¿Estás bien? El Mesías, puede que esto sea una señal. Dime, ¿crees que puedes arreglar el mundo con el sol? Sinceramente, no lo sé. Todo me está empezando a indicar que no, la verdad. He estado recibiendo mensajes confusos. Lo sé. Pero, ¿tú qué crees? Yo creo que... Creo que debería escuchar a Rango. Al fin y al cabo, Rango es quien me ha ayudado a llegar hasta aquí. En ese caso, aceptaré tu fe por respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir lo que tú creas que quiere decir. Vale. ¿Eso viene a decir que básicamente aceptan mi decisión? ¿Voy a tener una decisión, entonces? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si voy a tener que tener una decisión, eso significa que van a hacer que ambas decisiones tengan peso. Las únicas decisiones que se me ocurren son dejar morir al mundo o salvar al mundo. Lo lógico sería salvar al mundo. Así que para dejar morir al mundo tendrá que ser algo en plan de que se tiene que quedar Nico con la bombilla y no volver a ver a su madre. O tiene que dar su vida para que la bombilla gane más fuerza o alguna mierda. Y no voy a ser capaz porque me cae demasiado bien este pequeñajo. ¡Un farol! No sé, o a lo mejor es algo en plan de intentar salvar este mundo o intentar que empiece de cero destruyéndolo al poner un nuevo sol o alguna mierda. Ay, Dios. Va a haber una decisión. Me cago en la puta. En serio, eso parece como una especie de callejón por el que puedo entrar y efectivamente. ¿Había más casas así? Es que pensaba que esto... Que había como cimientos o algo así, pero no, era suelo. Me he quedado loco. Un hombre pecera. Oh, hola. ¡Tiene muchos peces! A Nico le gustan porque es un gato. ¡No soy un gato! Bueno, piénsalo. Nico está cerca de Neko. ¡Cállate! Estoy preocupado por ellos. ¿Ah, sí? He oído algo acerca de cómo la partícula cuadrada esa acabó con la tubería principal. Supongo que debería aprovechar el agua corriente mientras pueda. Pues sí, la verdad. ¿Yo también? ¡Es un fregadero! Vamos a ver si puedo... Sí, es que puedo rellenar este tubo con más agua. Guay. Porque probablemente tenga que hacerlo, así que... Antes de quedarme sin agua... Vale. No me esperaba eso, pero está bien. Uh, ¿y este? Me parece un asesino con un machete. Noticias vespertinas, noticias vespertinas. ¿Has venido a comprar una copia? No. Los periódicos son para los adultos. ¿Adultos? Sí. ¿Eso qué significa? Son gente que ya no son niños. ¿Niños? Pero, ¿tú no eres un niño? Es un niño robot, ¿no? Yo soy un robot. Ya. De acuerdo. Habría... Habría... Podrías haberme pillado uno para mí, Nico. Yo soy un adulto, pero bueno. Vale. Me da la sensación de que me estoy dejando demasiadas cosas y que eso me va a... Me va a morder en el culo, pero... Pero veremos. Hola, individuo. La biblioteca está arriba. Gracias. La biblioteca es a donde tengo que ir, así que me gustaría explorar... ¿Es una prostituta esta? ¿Cómo se acaba el mundo? ¿Será mejor que desaparezca en un instante o que se desvanezca poco a poco? Ah, pues buena pregunta, la verdad. Porque que se desvanezca poco a poco... Sería muy traumático para todos los que lo estén viviendo, especialmente para los últimos supervivientes. Pero si desaparece de golpe, todas las vivencias que podrían llegar a tener algunos, no podrán tenerlas. Y es también bastante triste. Sinceramente, prefiero la primera opción. Ella, ¿cuál había dicho? Las muertes rápidas son bien menos dolorosas, ¿no crees? Sí, supongo. Sí. Porque es verdad, te pierdes las vivencias, pero van a ser vivencias desagradables en su mayoría. Así que quizás... No sé, ya veremos. Igual estoy dando demasiadas vueltas y no hay nada de eso. Pero algo me dice que va a haber algo de eso. Vale, pues voy a ignorar la biblioteca por ahora, ya que es el lugar al que tengo que ir. Y voy a explorar un poquito más las zonas que no he explorado. Muy bien. ¡Uh! ¡Está cerrado por dentro! ¡Rayos! La emoción aplastada en un instante. Venga. Pues eso, vamos a buscar en el callejón aquel. ¿Este? Ahí estamos. Y a ver si hay alguna otra puerta que... ¡Uh! Vale. ¡Preocupante! Debería... ¿Rongo, has visto lo que ha pasado? Sí. Perdí la vista por un instante. Y luego vi algo. Como en un sueño muy corto. Me pregunto por qué. Yo también. Para ser sincero, espero que no nos ataque un zorro ahora. ¡Qué asco! ¡Cu de basura! No parecía malo, la verdad, pero... ¡Es un folleto descolorido! Otro. Es que grande es esta zona. ¡Uh! ¿Y esto? Una curiosa marca en la pared. Parece un carnero. ¡Ah! Eran satánicos desde el principio. Vale. No. No creo. Es enorme esta zona de la... ¡Uh! ¿Y este bicho? ¡Qué raro es! Esta habitación es extrañamente cálida. Los gatitos al lado del calor, claro. A ti también te gusta, ¿eh, Nico? Y la verdad. Ah, un gato. Estás perdido. ¿Yo? ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Unirme a tus gatos? Sí. Pero no soy un gato. No ando cuatro patas como ellos. Tienes ojos de gato. Mis ojos son de persona normal. Bueno, normal es donde vivo. Tu sombrero tiene forma de gato. Pero yo soy una persona. Sigue siendo bienvenido aquí. Me gusta que el radiador bot... ¡Ah! ¡Espera! Vale, ahora lo veo. Pensaba que era como un radiador del que salían un par de piernas. Pero no. Es como un señor muy alto con cabeza de radiador. Este es su brazo, este es su otro brazo. Y estas son sus piernas porque están en el suelo. Vale, ahora lo pillo. Es que me pareció muy raro que fuese un radiador con un par de piernas desnudas. Ahora entiendo lo que estaba viendo. También protejo a la gente perdida. Gracias, pero no estoy perdido. Tengo rango para guiarme. Entiendo. Muy bien. La gente de aquí sabe quién soy yo. Porque el robot mesías aquel no sabía quién era yo. O igual la excusa es que el robot mesías no lo sabía, pero la gente sí. El robot mesías no. ¿Cómo se llamaba? Ahora me acuerdo. El robot aquel que sabía de Nico y tal. Vale. Vale. Me voy a dejar algo por aquí como si hubiese... ¿Este robot? Oh, pobrecito. Las leyes de la robótica siguen dando importancia a proteger a la humanidad. ¿Y eso? ¿Que es un hada? Ah, no, era el zorro. Perdón, es que de frente me parecía... ¡Hala! ¿No has visto a ese zorro? Y aquí hay un árbol con hojas. ¡Ha salido corriendo detrás de ese árbol! Lo siento si me estás buscando a mí. Pero no puedo hablar contigo. Ahora no. ¿Quién es? Pero... ¿Me prometes una cosa? Bueno. Si encuentras la forma de regresar, hazlo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? No responde. Quizás él es quien trajo a Nico hasta aquí. ¿Para hacer esto? No hay nadie aquí. ¿Ya se fue? Wow. Vale. De acuerdo. ¿De qué iría eso? Voy a explorar primero hacia este lado. O de aquí vengo. Ay, Dios. Me estoy leando ya. Vale. Es que ya no sé dónde vengo, dónde voy. Aquí hay discos de plástico gigantes. ¿Se supone que deben ir en algo? Espera, Rango. ¿De verdad no lo vamos a llevar? Pero si parece que pesan un montón. Bueno. Jejejeje. ¡En verdad son muy ligeros! Oh. Oh, ¿qué es esto? Una lente extraña curvada hacia afuera. Una lente grande curvada hacia adentro. Una frágil lente delgada. Una lente gruesa. Vale. ¿Y este libro? Es un libro grande. El título dice cómo comprender a los robots. ¿No lo leemos? Mmm. Quizás si me equipo el otro libro. Ah, pues no. Es que como brilla de vez en cuando. ¿O no? ¿Fue un efecto óptico? Oh. Antes me pareció que estaba como brillando. ¿Sabéis? Como cuando reflejan luz o algo. Debo estar loco. Un tarro lleno de líquido rojo brillante. Más bien rosa. Una foto enmarcada de alguien. ¿Esto sería la oficina de alguien? Una planta de linterna. Hay una nota pegada. Dice gracias por trabajar tan duro, don farolero. Mmm. Así que aquí vivía el farolero. Ahora no hay nada adentro. Una cama. La manta tiene unos cuantos parches. ¿Algo aquí? Un cubo de basura de metal oxidado. Aquí cristales rotos. Taros de cristal vacíos. Vale. No me quiero dejar nada. Porque me da la sensación de que en cuanto me deje algo. La cagué. Pero. Pero es bastante complicado este lugar. No os voy a mentir. Es muy grande. Oye tú. ¿Quieres unos bollos para acompañar la sopa? Contienen ingredientes derivados de productos industriales. Pero muy pocos. Creo que en pozo. Oye tú. ¿Quieres unos bollos para acompañar la sopa? Nada. Paso. Y este vendrá sopa a lo mejor. ¡Huele bastante bien! ¿Qué es? ¡Pescado empanado! El pan está tostado por mí. ¡Ah, ya! ¡Huele bastante bien! Vale. ¿Has venido por las fotos? ¿Qué fotos? No. Muy bien. Entonces me quedaré aquí. ¿Qué? Oh, ¿esto es una cámara de fotos? Aquí hay una ranura. ¿Podría salir de ahí papel u otra cosa? Supongo que hay fotos. No he hecho nada. Es una ranura vacía rectangular. ¿Algo podría encajar? Las lentes. ¿No puedo combinarlos? No, no creo que combines. Quiero que... ¡Oh! Vale. Ah... Habrá que poner algún orden, digo yo. Pero no sé... No tengo ni idea de cuál. Este es el orden en el que me las dieron, ¿no? ¡Hostia! Ah, vale. Pensé que se habían roto. Supongo que esa no era la combinación correcta, Rango. Vale. Ah... Supongo que en otro lado me dirán la combinación correcta. Si no, no tendría ningún sentido que esperen que yo me la figure, ¿no? Salvo que sea algo en plan de la más pequeña a la más gruesa o algo así. Pero, nah. Nah, 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 nah. No creo. Tiene que haber... Tiene que haber una forma de saber el código. ¿Os ven por las fotos? No. Muy bien. Entonces me quedaré aquí. Vale. Este puesto huele un poco a azúcar quemado. Ya, aún no le he cogido el truco a las brochetas de caramelo frito. Aunque tampoco están tan mal. ¿Quieres una? Está bien, gracias. Brochetas de caramelo frito. Eh, eh. ¿Quieres que te deje alucinado? Vale. Lo que tú digas. He inventado un medicamento que ayude a estar preparado ante la inminente escasez de agua. Joder, qué mal le va a pasar la gente. Solo tienes que disolver una de estas pastillas en agua y luego bebértelo. Después ya no tendrás que volver a beber agua nunca. ¿Qué? Además, hace que las plantas cregan más rápido. ¿Cómo funciona? Toma, llévate una muestra gratuita. Vaya, gracias. No me las gracias. Ve y cuéntaselo a todos. Eh, esto es buenísimo. Porque entonces... No... No tengo más que... ¿No te lo pido ni el agua? Sí, eso está muy rápido. Y ahora puedo volver al sitio aquel y darle agua. Y... Y ya no se volverá a secar, voy a suponer, ¿no? No sé si se podía llegar a secar para empezar. Tendría sentido que sí. Uh. Vale. Porque me dijeron lo de... Era poca agua, ¿sabéis? Vale, sí. Lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva al ascensor es mirar por allí. Entonces... ¿Dónde coño estoy? Necesito un mapa. Estoy perdidísimo, colega. O sea, hay demasiadas cosas. Me estoy dejando cosas seguro. O sea, sé que me he dejado caminos. Vivo. Esta es la sala de impresión donde se fabrican las piezas de las máquinas. Y los robots. Vale. Usar los colores de uno en uno siempre ayuda a la administración. Es una caja de metal con muchos mecanismos en su interior. Esta contiene un robot. Vale. Anotar los intentos previos también resulta muy práctico en la administración. Me estarán dando pistas sobre los cristales, pero no tienen ningún color distinto. No sé, quizás me puedo figurar de alguna forma cómo hacerlo sin verlo, pero... Si todo lo demás falla, espera que se restablezca el puzzle. Quizás la próxima vez te toque uno más fácil. De acuerdo. No sé, igual me estaban hablando del puzzle de la cámara, ¿eh? No... No sé yo si... ¿Esto es una puerta? Lo es. El índice de luminiscente... Luminiscente del fósforo rojo líquido ha descendido un 3,57% en la última semana. Alarmante cuanto menos, es el mayor descenso que he visto nunca. Y las cifras no hacen más que empeorar. Ahora, si queremos utilizarlo, tenemos que aumentar la concentración del fósforo. Cuesta creerlo, pero hay una alta probabilidad de que esta ciudad se quede sin luz en un plazo de seis meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay palabras en la pantalla, pero no entiendo nada. Vale. Ah, entonces aquellas pozas que había en donde la planta no eran agua, era fósforo que daba luz. Entiendo. Para acceder a los laboratorios, debe pasar la prueba del sistema de seguridad. ¿La qué? Debe cambiar el color de las luces siguiendo una configuración específica. Permítame. Vamos a ver. Una luz correcta. Vale. De acuerdo. Si una luz era correcta, vamos a probar así. Dos luces correctas. Vale. Dos luces correctas. Seis ineptos restantes. Hay que ir con cuidado, eh. Tres luces correctas. Vale. ¿Dos luces correctas? ¡Uh! Vale, entonces esta era una de las correctas. No me acuerdo cuál va antes del verde. Morado. Verde. Vale, morado. Cuatro luces correctas. ¡Ah! ¡Mierda! Entonces, ¿cuál era? Tres luces correctas. Tres luces correctas. Vale, sí que era rojo. Pues me voy a tener que ir y volver a empezar porque no me quedan intentos ya. ¿Cómo se alucinó esto? Esto es parte de la prueba. ¡Qué lata! Ah, pero... Igual simplemente se resetea y ya está. Vale, pues... Tengo un problema. Tres luces correctas. Ya. Era verde. Es que ahora ya no sé cuál es la que está mal. Nada. Intruso detectado, restableciendo mecanismo de bloqueo. Vale, voy a volver a empezar. Entonces, sé que esta era roja y esta era roja. ¿Verdad? Una luz correcta. Vale. Dos luces correctas. ¿De acuerdo? O sea, que sé que esas dos son así. Perfecto. Tres correctas. Vale. Dos correctas. Dos correctas. Vale, ha cambiado el tema, entonces. ¡Mierda! Mierda, la cagué. La cagué ahí. Lo tenía, pero no me fijé en cuál tenía puesta. Así que, vale. Tres correctas. De acuerdo. Lo peor es que voy perdiendo la cuenta. Son esta y esta y esta correctas. ¿Verdad? Dos. Me cago en la puta. Debería empezar de una en una. Debería empezar desde el principio. Pero claro, si una ya es correcta al ser... Al ser... Amarilla. Me voy a la mierda. Vale, quiero volver a... Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. ¡Oh! ¡Empezar de nuevo! Ya era empezar de nuevo, joder. Vale, entonces. Dos luces son correctas. Vale. Una luz es correcta. Una luz es correcta. Eso quiere decir que esta era amarilla. Muy bien. Tres luces correctas. Eso quiere decir que otra amarilla era tal. Pero esta es correcta. Cuatro luces correctas. Vale. Cuatro luces correctas. Eso quiere decir que esta es la que tengo que seguir cambiando. Cinco luces correctas. ¡Fantástico! Vale. Había que ir de una en una y no fliparse como me flipe yo. Era bastante fácil. Eso es lo que estoy yo tonto. ¡Mi robot! ¿Qué ha pasado? No sé. Me he ido un momento y... Lo lamento, colega. Está todo el mundo así. La verdad es que... No sé cómo se puede salvar esto si está en esas condiciones, sinceramente. Vale. ¡Ay, Dios mío! Hay demasiadas puertas. ¿Por qué es tan grande esta ciudad? No esperaba que fuese tan enorme. Inspeccionando, inspeccionando. Ajá. Se cae ordenadores aquí. Y también parecen importantes. Detecto algunas alteraciones más en el sector 8 de la ciudad. Esto concuerda con nuestras conclusiones anteriores. No es nada bueno. Ajá. El ingeniero de los baldíos acaba de informar de otro avistamiento de las partículas en la zona de los acantilados. Lo cual no es nada raro a estas alturas. Estas partículas cuadradas acabarán con dos de mis robots en el valle. Puede que de momento tengamos que aplazar el proyecto sobre análisis del agua. No entiendo. Vamos a mirar también por aquí. Wow. ¿Se ha vuelto loco este robot o qué? No puedo dejar de girar. Igual es que tiene fiebre del sábado noche. Estos robots están abriendo a un ritmo alarmante. El desafío físico provocado por las irregularidades de las partículas cuadradas es casi imposible de revertir. Las personas no deben tocarlas a menos que deseen morir. Pero si tenemos suerte, a veces los cuadrados desaparecen solos. Ah, entonces pueden desapar... Pero no sin llevarse uno de los brazos del robot a las piernas. O la cabeza. Vale. Dios. Mal rollo. ¿Qué aburrido es esto? He hecho de menos aquellos viejos tiempos antes de que nuestro robot, la bot, se estropeara. Ahora todos los robots los tienen que ensablar las personas de verdad. ¿Tú no eres un robot? No. Quiero decir, ¿sueno como un robot para ti? Sí. En realidad no. ¿Y tu cabeza es un televisor? ¿Y eso qué tiene que ver? No importa. Vale. Un robot. De acuerdo. Me imagino que no tengo que explorarlo todo realmente, pero quiero explorarlo todo. Para entender bien este mundo y tal. Me pregunto qué era el autor en esta situación. La doctora Silverpoint suele mencionar sus trabajos. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. ¿Cómo consigue toda esa energía la doctora Silverpoint? Me habían hablado de ella. ¿Esta es la doctora Silverpoint? Uno de nosotros está dormiendo bien a la luz en los últimos acontecimientos. Las partículas cuadradas se acabaron con algunos de mis robots la semana pasada y... Se quedó dormida. Pobrecita. Vale, si conocemos a Silverpoint, esa era la de la robot aquella, ¿verdad? Oh, es igual que ella. ¿La hizo su imagen y semejanza? ¿Hola? ¡Oh, no! Si hubiera sabido que ibas a llegar tan pronto, habría desactivo del sistema. ¡Hola! Perdón por las peculiaridades medidas de seguridad. No pasa nada. Pero no me ha ayudado a superarlas. Y tanto. Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, ¿dónde está la biblioteca? La biblioteca está al otro lado de la ciudad. El camino más corto es a través del atajo del callejón, pero... De hecho, creo que así es como hemos llegado hasta aquí. ¡Qué bien! Debería regresar en esa misma dirección y caminar un poco hacia el este. Al final la encontrarás. Gracias. Vale, ¿qué es esto? Algo que destaca en este estante. Es un tubo de purpurina líquida. Voy a llevártelo si quieres. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar darle brillo a las cosas, ¿verdad? ¿Estás segura? Por supuesto, tengo un montón. Gracias. Mola, tenemos purpurina. Vale, voy a ver si... ¿Era esto? ¿Cómo? ¿Eso, eso es? ¿Cómo has conseguido esto? Me lo dio la mujer robot de los baldíos. Se pareció un poco a ti. Entiendo. Vaya. Se suponía que iba a ser una gran innovación, ¿sabes? Hasta me inspiré en mí misma porque así sabría si funcionaba o no. ¿Una innovación? Queríamos construir un robot que actuara como una persona. Que pensara como una persona. Un robot que no estuviera atado a su propio código. Vaya. Pero lo cierto es que no se puede construir algo así. Demasiadas contradicciones en el código la volvieron inestable. Esa fue la única vez que he visto a un robot volverse malvado. ¿Malvado? Pero si nos trató súper bien. El día de mi vida que más miedo pasé. ¿Malvado? Pero... Parecía muy amable cuando hablamos. Aunque hablar era un poco raro. Sí, la repararon hace ya algún tiempo. Mi amigo pudo solventar su inestabilidad mediante sus propios medios. Habrá una auténtica maravilla. Después de que interviniera ella se volvió justo como yo quería. Pero el daño ya estaba hecho. Entonces le di la espalda. Todos lo hicimos. Estoy seguro de que se dio cuenta. Y ahora ya no volverá jamás. Ni siquiera contesto a mis cartas. Lo siento. Perdona, me he puesto a divagar. Mata a este ámbar a buen recaudo, ¿de acuerdo? Vale. ¡Qué triste! Vale. Vamos allá pues. Pobrecita, la verdad. Y pobre este hombre también, no os voy a mentir. Vale. Entonces, no creo que quede nada más que hacer por esta zona. Tengo purpurina, ¿para qué me puede servir? No puedo combinarlos. No creo que se pueda combinar con nada porque ni siquiera me dice si puede combinar o no. Vale, no se combinan. Era por ver, no fuese a ser que me diese alguna clase de códigos a ver eso. Vale. Pues creo que me quedan caminos por descubrir, por los que no fui. Y me parece que también tengo que averiguar lo de la... Lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la cámara. Pero no sé muy bien cómo debería hacerlo, para seros sinceros. Igual hay algún otro aparato... Óptico en algún lugar que me dé la clave de por sí. Uh. ¿Y esto? Vale. No era preocupante ni nada el sitio. ¿Podría ir por atrás? Uh. Ah, pero no había nada, ¿o sí? Estoy intentando bajar. Ahora voy a intentar subir. No. No, pensé que a lo mejor había algún camino oculto, ¿sabéis? Pero no. De acuerdo. Vamos allá. Este sitio entonces no es igual que el otro sitio al que también se entraba desde una especie de muelle. Parece que puedo abrir esta puerta. ¡Ah! Vale. La he desbloqueado, ¿no? Guay. Ahora tengo una especie de super atajo. Mola, 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 mola. Vale, pues también debería ir a lo de la planta antes de que se me olvide. La verdad. Esta es la que ya vimos. Ese es el callejón. Aquí no hay nada. No había más puertas abiertas antes de aquella, ¿verdad? No. Vale, pues voy a... Voy a subir y regamos la planta, ¿vale? Nos vemos cuando estemos arriba. Vale, aquí estamos de nuevo. Entonces, vamos rápidamente por el camino que me parece que era y espero que lo sea. No era por aquí. Vale. ¿Dónde rayos? No hay ningún camino más arriba que este, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Sí que había uno. Vale, vale, vale. Vale. Me sonaba que era arriba a la izquierda, pero no recordaba cuánto arriba. Ahí estamos. Este era el robot que los agua guardaba. Y ahora podremos darle agua infinita, ¿correcto? Voy a ver qué me dice ahora mismo de esto. No hemos dado tierra y agua, ¿pero será eficiente? A lo mejor tengo que esperar a que se seque para que me deje darle el agua, pero... ¡Me he pesado, Rango! Esto debería ayudar a que la semilla crezca. Venga, es agua infinita, así que... ¡Ha salido una hojita! ¡Oh, qué guay! ¡Buena suerte, plantita! ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Bueno, espero que ahora pueda, la verdad. No se me ocurre qué más puedo hacer para... No se me ocurre qué más puedo hacer para que crezca. Si se me ocurre, le ayudaré, porque pobre plantita. Venga. Ahora tenemos que bajar. ¡Oh, Dios mío! Ahora tenemos que bajar, maldito sea. Bueno, no pasa nada. Venga, ya hemos plantado un árbol. Solo nos queda escribir un libro y tener un hijo. Que se preparen todas, que aquí viene Nico. Vale. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué hay tantos viajes en Ascensos? Son por mi culpa, ya lo sé, pero me aburro igual. Venga, aquí estamos. Vale, pues... Sé que me he estado dejando algunas cosas, porque seguro que sí. Pero este sitio es demasiado grande. Vale. Así que... No me queda otra que aceptarlo, creo. Este es el sitio del radiador, sí. Vale. Ahí está el carnero satánico. Vale. Es que igual hay algún evento cuando llegue a la biblioteca y no me dejan volver o algo así, y me pierdo algo, y eso no me gustaría, así que... Vale, aquí estuvimos... ¿Habrá alguna información aquí sobre los diccionarios? Palabras subrayadas. La mayoría de las palabras están subrayadas. Marcada. La linterna. Con dos parches. Malita sea, no hay nada aquí que me diga... ¡Eh, sí que brilla! ¿Lo veis? El libro estaba brillando, no estaba loco yo. Eso es lo que brilla de vez en cuando. No hay nada adentro. Es que no se me ocurre cuál puede ser el modo de... A ver. Decían 1, 2, 3 y 4. ¿Será que hay algo en ellos que me indique la numeración? En plan... 1, 2, 3, 4... Pero me la estoy inventando un poco, la verdad. Estaba pensando... Este es el 1 porque parece un 1. Este está como doblado en 2. Este tiene como un triángulo que sería el 3. Y este es más cuadrado y sería el 4. Pero no sé yo hasta qué punto tiene lógica esa lógica. Hmm... Curva hacia afuera, frágil y delgada... Curva hacia adentro. Quizás debería fijarme en la explicación. En plan, frágil lente delgada. Lente grande curvada hacia adentro. Lámina transparente... Ah, no. Lente grande curvada hacia afuera. Lente grande y gruesa. No se me ocurre cuál puede ser el... El mecanismo... O sea, el... El modo de discernir cuál debe ir cuándo. Igual en la biblioteca me lo dicen. O sea, o veo algo que me lo indique. ¡Oh! Este, el amigo. Eh, hola. ¿Estás... ¿Estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy rellenando esta lámpara. Me está costando un poco. Creo que tiene una fuga. Oh. ¿Puedo ayudar con algo? Un farol. Parece más alto que los otros. Hmm... Ponle purpurina. Parece muy ocupado. Se nota. Pues... Lamento lo de la fuga. Creo que no tengo nada que te pueda ayudar, compañero. Quizás debería tenerlo, pero no lo tengo. Vale. Era aquí donde la cámara, ¿verdad? Sí. Dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Uno... Dos... Tres... Cuatro. Espera. Los... Los tira todos. Incluso si son correctos en ese sitio. ¿Sabéis a lo que me... A lo que me refiero? Voy a... Solo dice que es una forma rectangular, ¿verdad? Vale. Porque si me hubiera dicho más información. Es que quizás si... Si una está bien puesta. La deja en su sitio. ¿Sabéis? Ah... La única forma... De asegurarme sería intentar meter... Todas. Eh... En el primero. Y... Y comprobar. No he hecho nada. Bueno, pero claro, no... Aún no estaban todas puestas. Así que... No garantiza... Que se estuviese bien. Se mueven solas y me despista. Nah... No, no creo. Creo que tengo que tener la combinación correcta, ¿eh? No me tiene pinta de ser... Que las correctas no vayan a salir volando. Volando. Por si acaso... Voy a probar con esta última. Que creo que es la que aún no he puesto ahí. Pero me parece a mí... Que no... Que no, ¿eh? Venga. Nah, 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 nah. Se van todas. Y con que una sola falle, fallan todas. Así que tiene que haber... Tiene que haber un código en alguna parte... Que no... Que no conozco yo. Aún no he ido a la librería. Así que veo bastante probable que el código esté en la librería. O igual debería hablar con este tipo teniendo equipada alguna de estas. No, muy bien. Entonces me quedaré aquí. Vale. De acuerdo. Vamos entonces a la biblioteca de una vez. Creo que era bajando y yendo hacia la derecha. ¿Correcto? Me parece que sí. No. Tenía que bajar más todavía antes de ir a la derecha. No pasa nada. Vamos allá. Ahora sí. Me parece que por aquí... ¿Por aquí? Vale. Y eso, ya que es una biblioteca, quizás tenga alguna información sobre este tipo de cosas, ¿no? Podría haber algún libro que lo indique. Venga. Es esta, ¿verdad? Una foto de gente. ¿Qué? ¿Qué? No he dicho nada. Pues deja de mirarme. Solo he estado mirando tu libro. Sí, estás en una biblioteca. Hay libros en la biblioteca. Vete a molestar a la parnalchina de arriba. De acuerdo. Los libros están cuidadosamente colocados en la estantería. Vale. Está tan amplio registro de temas. No hay temas en los que no escriba un hombre renacentista, ¿no crees? Supongo que sí. Últimamente se hace... Ah, lo dice otra persona. Últimamente se hace entrar en documentar el mundo. ¿Ah, sí? Se dice que esta ciudad es el último bastión de la civilización. Pronto estos libros serán el único que quede para recordar el resto del mundo. Oh. Traumita. Con libros en el suelo. Vale. Sección de fotografía. Una especie de... Una especie de placa. Me siguen dando miedo a las escaleras. Jejeje. Pobre. Hola, individuo. Hola. Volviendo a colocar... Cuidado. Posibilidad de caída de libros. Vale. Tendremos cuidado. Tendremos en el suelo. Si no hay nada que brille, no creo que haya nada que mirar, ¿sabéis? ¿Un ordenador está apagado? Por ahora. Ya verás cómo se enciende y nos dice algo críptico. Que resolveré sin querer de la forma incorrecta y todos me diaréis. Oh, este hombre es como prismático. O sea, él tiene que saber de refracción. El autor es tan guay. He escuchado que viaja por todo el mundo en una máquina voladora. Así es como consigue material para sus libros. ¡Caray! ¿No me va a decir nada, en serio, de las lentes? Ya sabes, he estado intentando encontrar la máquina voladora con mis prismáticos durante años. Aunque nunca la he visto. No me va a decir nada. Una foto de plantas. ¡Un libro! Sí, y un señor libro. ¿Qué estás haciendo con ese libro? No te preocupes, son mis libros. Los he escrito yo. Solo los he sacado de los estantes para modificarlos. Tengo que tachar algunas secciones. ¡Censura! Casi todas las secciones. ¿Y eso? Porque si no, pensarán que le he copiado a él. ¿Él? ¡El autor! A estas alturas ya no encuentro sentido seguir escribiendo nada. El autor va a limitarse a escribir lo mismo y todo el mundo le va a encantar. Y nadie se acordará de los libros que precedieron al suyo. ¡Oh! No, si le tengo tirria. Entiendo por qué la gente se vuelve loca con lo que hace. El tío tiene un talento increíble. Pero me duele, ¿sabes? Que te llame el lorito copiado en todo el tiempo por algo que tú has escrito antes no es nada divertido. Es verdad. A mí me ha pasado alguna vez, no es coña, de subir alguna serie o algunos vídeos antes de alguien famoso. Y ver comentarios de alguien diciendo, ¿te copias de no sé quién? Y sé en plan, lo hice primero. ¿Qué me estás contando? Ya veo. E incluso aunque lo hagas después no significa que lo hayas visto. E incluso si lo has visto lo haces después. No estás copiando, ¿sabéis? Pero en fin. La gente me llama loro todo el tiempo. Soy una persona y los loros son aves tropicales. Tiene un trauma con ser un animal. Y de los piratas. ¡Qué mono, por Dios! Espero que la gente no se piense que soy un pirata. Pues todos estamos en la misma situación. Es demasiado adorable como para que el juego no vaya a hacer que le pase algo malo. Pero yo lo quiero proteger. Los libros cuidadosamente colocados están en la estantería. Vale. No va a haber en serio... ¡Baita sea! ¡Una especie de placa! Aquí hay otro libro que brilla, pero nunca puedo hacer nada con ellos. Un libro con un trago negro en la cubierta. El título es la guía completa de fósforos. ¡Oh! Uno que podemos leer al fin. Como norma general, si un fósforo pierde totalmente su brillo, no lo recuperará hasta que haya sido expuesto al sol. Si el fósforo simplemente se está debilitando, es posible aumentar su brillo si se expone a otro fósforo que tenga más energía. Pero aún así ese fósforo nunca recuperará su brillo original. Capítulo 5. Una investigación de los fósforos que se encuentran en el mundo natural. Fósforo azul. Ubicación en los baldíos. Dentre todos los fósforos comunes, el fósforo azul tiene un nivel de energía moderado. Puede existir tanto en forma orgánica como mineral. La forma mineral se encuentra comúnmente en la arena metálica de los baldíos. La forma orgánica se encuentra normalmente en los camarones de fósforo y sus secreciones. Aunque la emisión de luz de fósforo azul es potente, lo que tiene lo que se describiría como propiedades de autoconservación. Es decir, el brillo puede no ser constante. Ajá. La mayoría de formas de fósforo azul dejarán de brillar si no se tocan durante un largo periodo de tiempo. Si se usa fósforo azul para dar energía a máquinas, se deberá colocar un motor con un nivel básico de actividad para asegurar que el fósforo se encuentre en un estado constante de agitación. Alternativamente, el fósforo vivo... Le daba hacia atrás y seguía yendo hacia adelante. Déjame leer... El fósforo vivo... Bueno, pues nunca lo sabremos. Fósforo verde, ubicación El Valle. El fósforo verde es el que más energía posee de los tres fósforos comunes. También es el más raro de todos y solo se puede encontrar en forma orgánica. Las fuentes conocidas incluyen la savia de los árboles de fósforo, las luciérnagas y varios tipos de musgo. Aunque este fósforo está presente en el ubicuo musgo del que cubre el valle, solo se encuentra en pequeñas cantidades y es casi imposible de concentrar. El fósforo verde es ideal para uso industrial. Sin embargo, debido a su relativa escasez y la excesiva recolección del pasado, actualmente no hay ninguna fuente viable. Por suerte, las gentes del valle todavía tienen suficiente para seguir adelante. Fósforo rojo, ubicación El Refugio. El fós... ¡Uh! Eso significa que estamos en la última zona, ¿no? Porque si ya no hay más tipos de fósforo. El fósforo rojo es el que menos energía posee de los fósforos comunes. Solo existe de forma mineral y solo proporciona luz cuando está diluido. El fósforo rojo diluido, que abunda en los canales de agua de la ciudad, se puede concentrar e inducir con las corrientes. Esto puede crear un estado artificial de gran energía con una mayor luminosidad. Una advertencia. El fósforo en esta solución tan saturada se precipita bastante rápido. Eso quiere decir que se sale de la solución. Tan pronto como el fósforo se recristaliza, pierde su brillo de manera permanente. Si se va a usar fósforo rojo supersaturado como fuente de energía, hay que asegurarse de que se dispone de las instalaciones o servicios adecuados para reemplazarlo frecuentemente. ¿Mola? Arenador apagado. Libro. Emergencia de nuevos nichos. Emergencia de nuevos nichos ecológicos en un mundo posterior al sol. Camarón de fósforo. También los nichos ecológicos son los lugares que ocupan los animales, tanto a nivel físico como de función, ¿sabéis? O eslabón en la cadena trófica. Por ejemplo, la hierba ocupa un lugar en la tierra, pero también está ocupando un lugar en la cadena trófica porque hay gente que se la come, lo usa ella de casa, ¿sabéis? Entonces, eso es lo que se llama nicho ecológico. Si, por ejemplo, desapareciese la hierba, otra planta distinta, o quizás un hongo, ocuparía su lugar físico y su lugar en la cadena trófica y como casa para... O sea, incluso un nicho puede... un ser en un nicho puede servir de nicho para otro. Por ejemplo, un árbol es en sí mismo un nicho, ¿sabéis? Para otros animales. Pero bueno, ya creo que ya se ha entendido. Camarón de fósforo. También conocido como ostracoda en algunas lenguas locales debido a la forma de su cubierta transparente. Estos invertebrados acuáticos son la forma de vida más abundante en los océanos que rodean los baldíos. Glándulas dorsales de fósforo. En medio de 0,5 centímetros, son más grandes de lo que pensaba. Luciérnaga común, órgano abdominal de fósforo. Un escarabajo nocturno con brillo vibrante. Los residentes del valle las capturan en ocasiones en masa y las ponen en una jarra para usarlas como lámparas vivientes. Esto ha inspirado la hora común práctica de usar camarones de fósforo para lo mismo. ¿Me entiendo? Vale, pues este capítulo se está quedando un poco largo y estoy un pelín hecho mierda. Así que voy a descansar un rato y seguiré grabando. Tengo mucha curiosidad por ver si conseguimos descubrir lo de la cámara, ¿eh? Pero veremos. Si no, a lo mejor lo hago por el cuento de la vieja y me quedo dos horas intentando combinaciones hasta que salga. Espero no tener que hacer eso. ¡Chao!